JUEGOS COMO STACHO JUEGOS COMO STACHO JUEGOS COMO STACHO Bienvenidos una vez mas a JUEGOS COMO STACHO El día de hoy vamos a encontrar la misión del valle del bandido Donde esta el bandido con lo bandido Hola Tiki como estas Bienvenido a JUEGOS COMO STACHO Me da gusto que vengas aquí a tu humilde hogar Oye yo aquí vivo No mames Oye déjame invitarte a tu casa Eh ok Mira hay algo que me llama la atención Eh ya viste No habia notado que tiene como Submisiones cada misión Y bandido Tiene submisiones bandidisimis Bandidisimo Y a mi manera No has oído esa canción A mi manera Pon 3 minutos 3 segundos Si porque no quiero copyright Oye nos esta ido de nabo Tu caes tu juega tu metete Ok vamos a jugar vamos a empezar El G aquí podemos hacer No yo creo que ya andamos bien No te acuerdas que nos dieron el abrigo ese Y nos dijeron que ahora dime un Ichan Los zapatos de piel con el A con Las pedras como que no le combinan a nuestro Si se ve naco acá Si pues es como llevar crocs y pantalones Crocs con calcetas y pantalones Exacto Ok vamos a empezar Vamos a ver que dice el video de hoy Croc and roll acá Pasa eso El valle del bandido si Acuérdate Ahora si Aquí ya no use center Aquí por favor no use center Se llama Mac Areno Eso es Mac Areno Es el Mac Areno He tenido un sueño que no se En el mundo En el que el mundo perecia Y ahora ese sueño Se hará realidad Un poco más Solo un poquito más Y Mac Areno Perdón Que mamá Ahora Parece que el conjuro del caos Esta a punto de lanzarse de nuevo Ahora si no se te mezclaron las voces Ya las dominaste El castillo esta aquí Y hay piedras Pero estas rocas Pero estas rocas marrones te bloquean el camino Son caca Mira Mira Hay cagadero aquí wey Este mapa ya se volvió complicado wey No hay ninguna roca en la parte del norte Pero esta lleno de peligro wey Esta ruta parece nada segura Esta ruta no parece A ver que hacemos O haces algo con esas rocas O te la juegas con la ruta del norte O te la juegas con los del norte Ya nos entramos en la capital No 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 sabrás que es mejor hasta que no hayas probado ambas opciones wey Para empezar Vamos a hablar con los aldeanos Y preguntarnos que hacer para llegar ahí Buena suerte no chingues Ok vamos al pueblo wey Lo primero que haces en este puto juego siempre es Entra al primer pueblo que ves Y ve los signos de admiración wey Se parece a Macario wey Te acuerdas Macario el mercenario Ha llegado a mis oídos que ya se parece todo otra vez Si a ver Ha llegado a mis oídos que alguien vende un arma eficaz contra los demonios del norte de aquí Y es una vaca Claro Igual que nuestra amiga milenia Si Si la milenia Vamos a ver Mira te vende hierbitas ese wey No no quiero hierbitas No quiero hierbitas A ver el narizón ese El jovenzuelo narizón Los bandidos están en la cueva del norte Están asilvestrados Pero son buenas personas Asilvestrados osea que hablan como el Como el silvestre Como silvestre acá Bueno en fin No me simpatizan Me encanta como un niño puede vender hierbas aquí en pleno Bueno esta eso que no hay gente en realidad No hay casas Pues no Así es que esta todo clandestino Pero bueno sigamos Si sigamos Mira corremos hacia Pues vamos a hacer niveles Mira aquí están los bandidos Wow No me he visto Son bandidos bandidos literalmente con todas las de la ley No podemos hacer nada No podemos hacer nada Creo que necesitas un arma para eso ¿Será en la cueva esa? ¿En la cueva de los bandidos? Ah mira el jefe de los bandidos Son asilvestrados eh Ah es como Como hijo Ay Soy el líder de los bandidos de esos Me llamo Zodomar 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 ¿Qué? ¿Te gustas cabrón? Jejejeje Que me una si puedas vencer al señor del man ¿Qué? Ya veo por donde vas Ya veo por donde vas Me gustan dos tiarrones ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son tiarrones? ¿Qué son tiarrones wey? No sé un tiarronesito ya Twinkie Twinkie ponme que es un tiarron Sí, pédalo por favor Twinkie Ahí está ya el significado No puedo vencer ni duco Vamos Vamos Véngase mi salón Acuérdate ese, ese, ese Cuando tengas poca vida ¡Ya! A ver more Vengan a ver Ya te dan sin tierra Sí wey ¿Por qué? ¿Te acuerdas lo que te había dicho? No se usan los pendejos wey Wey no nos va a dar tiempo de llegar wey No se usan los pendejos No se usan los pendejos Como decías Ah, eso de castillo de señores man No pedejas docas Que no duele ¡Corre! 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 ¡No! No te corre La primera vez que correr hubiera servido cacho Sí wey No, es que yo sé que Es que no sé Es que no se va a quitar toda la vida Y llegamos Bueno, pues que te valga madres wey Pues te voy a reintentar Reintenta, reintenta wey Es la primera vez que has tenido que reintentar Sí, de hecho es mi primer reintentar Con la excepción por supuesto wey Pero de hecho Cuando estábamos con En el tutorial wey ¿Cuál es la única vez que reintentaste? Cierto, cierto, cierto Ok Ya sabemos que ser Ya sabemos que ser Sí, sí, sí Tengo un sueño en la Macarena Sí, quería bailar a la Macarena Y soy chido Ya sabemos que ser Primero vamos por acá Compramos esto Hablamos con los dos weyes Cómprale las hierbas al niño Hola, hola, hola Me voy, me voy, me voy Me voy a meter el celular Voy a meter el celular Voy a meter el celular Me meto el celular ¿Qué esperabas? Si, sí Ahí viene ahí el fin Venganse, venganse, venganse 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 de mí, rejice Uno por uno, perra Uno por uno Ah, ese Sí, fácil Ya estaba yo asustado Se me olvidaba decirte ese Por casi nada Mira, de como vestir Si te voy a Te voy a Le hemos partido más de las dos Vamos a regresar Otra vez el tiempo Sí, regresa el tiempo Ahora sí Compra Primero Allí ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Qué? Pisto wey Pisto bandolero Pisto bandolero No mames Tiene mi babilla Tiene mi babilla ahí Hay una babilla aquí Un tonayán Una cosa así acá Un saludo acá A los de Retrus Gamer Que tiene el tonayán acá Todo lo que da Ahora sí, las piedras Las piedras de donde se encuentran Y tuve A la chingada Ahí está Ahí está Y el Macareno acá ¿Cómo era? Encima que bloquea el camino Por las rocas Ahora soy yo el que bloquea Te voy a enviar a la edad de piedra De un golpe Y bailarás la Macarena Venga ese Macario Venga ese Macario Venga ese Macario Es 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 Macario Y llegó Ross Odoman El señor Soy Odomanoma ¿Eres? 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 Me estoy salivando Cada vez me gustas What? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cada vez me gustas? ¿El Jotosofílico? ¿Qué? ¿Qué? No como eh ¿Qué? 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 No dijo, te gustan los zapatos No, para mí que sí Buen trabajo Tu mamá parece un poco áspero Pero muy buena persona Puñalón, yo diría Sigue siendo, sigue siendo amigos No chinguen Vas por buen camino Es puñalón Ya verás cómo se agradece luego Ah, yo creí que ¿Cómo te lo agradezco yo luego, güey? If you know what I mean Y ahora, vamos a ver ¿Qué nos espera en la siguiente fase? En la siguiente face Face, face Oh, sí, sí Sí, sí, lo he escrito de todo el tiempo Y eres un héroe maravilloso Maravilloso, a mi manera A mi manera El de mi manera creo que era yéndote por arriba Sí, claro Bueno, es una chinga, güey Y aquí viene la narración del Twinkie Ahí viene mi narración favorita La narración favorita del pueblo La narración que todo mundo espera La narración de enviando datos Ah, sí, sí, sí Porque esta madre es Steam Por cierto, ahí se vio un achievement, ¿no? Ah, sí, es cierto Que, para que vean que sí, es de Steam ¿Quién nos regaló este juego? No me acuerdo Dar Chiqui Ah, Dar Chiqui nos regaló este juego Que muchas gracias, ¿eh? Y decía Unas rocas bloquearán el camino montañoso Pero con la ayuda de Donovan No chingue le dio su merecido al señor del mal Los desarrolladores están empezando a quedarse sin ideas Para diseñar a estos enemigos finales ¿Qué vida más dura? No te pierdas el próximo episodio de Héroe 30 Tierra o Mar Y así es que en el próximo episodio Vamos a ver si ahora sí se les acabarán las ideas A estos cabrones Yo sospecho que el próximo jefe va a ser un pedazo de papel ¿Acá no? Imagínate un pedazo de cartón acá Sí, un pedazo de cartón el siguiente jefe Es como gelatina Hasta el próximo episodio entonces Bye Bye